esto que es un aparato de karaoke con su mini pantalla on off, aquí la prendías colocabas el cd esto está re feo, como una versión bizarra de R2D2, de la guerra de las galaxias chequen esta joya, maravilloso el diseño como siempre de la Apple y miren donde terminó, este gabinete todavía se puede restaurar incluso puedes, no sé, meterle tarjetas del sistema Windows sería como que aberrante, pero el gabinete está bonito, siempre se han caracterizado por el diseño, miren esta la compraron en FAMSA, o era de FAMSA, era de FAMSA se deshicieron de él, el gabinete Apple le han traído cosas raras, o de todo, verdad? de todo, sí, por ejemplo, pues tenemos este tipo de aparatos computadoras Apple, este, jueguitos Atari a verlos, de hecho tenemos aquí uno aquí tienen un Nintendo si, un Nintendo no, mancha, esto es una joya, eh de qué año es, ya no recuerdo yo lo tuve este de niño 1985 qué bonito, verdad? aunque no funcione tenerlo por nostalgia y con el con la pistolita Zapper se llamaba, ya ni recordaba qué botana así es qué más tiene por acá? tenemos tiene estas computadoras Apple esta que es la Classic la primerita dice que funciona esta, sí prende? sí, sí prende es una Macintosh Classic Classic esa cómo la pagaron? cuánto pagan por computadora? las computadoras bueno, esta en especial no sé, pero estamos pagando seis pesos al kilo de la computadora este es un modelo clásico de diseño de vanguardia una iMac que parece, esta fue diseñada pensando en las lámparas de escritorio ya sabe esta está padrísima ¿y esta prende? no recuerda ah, tiene dos oiga, usted rica ¿eh? no ah, chequen este miren hablando de celulares locos este realmente es de lo más antiguo en la telefonía celular de nuestro país pesadísimo parecía un como se llama un radiador de hielo ¿no? está este aquí hay otro iPhone ya más nuevecitos como el 4 o 5 y aquí tenemos una de las razones por las que le llaman ladrillo a los celulares de antes ¿verdad? este es un NEC ¿de qué año será? ¿no? viene por aquí ni idea pero que ¿cómo se sentía uno con estilo con este tipo de celulares? vamos a ver cómo nos vemos pedías una pizza y yo sería más cara la llamada que la pizza en sí ¿verdad? esto es una joya de nuestra historia tecnológica pero no para ahí no para ahí nuestro recorrido por la historia vean esto qué mugrero está re feo este aquí está este era como que de vehículo o portátil también ¿verdad? vean nada más es un Nokia no tenía grandes cosas la batería incluida este era un buen teléfono este tenía muy buena recepción lo podrías llevar en el vehículo y este decía le decías al mundo tengo lana